Rosy, te llevaste finalmente la segunda con la marca Ford, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias, sí, muy contento, sobre todo por el seguimiento en la evolución del auto después de las primeras carreras, que no arrancamos tan bien. Vimos un buen panorama, alentador hacia lo que fue la carrera de San Luis. Esta carrera del auto mantuvo ese potencial y la mejora del reglamento técnico que ha tenido Ford hace que podamos consolidar esta Pol. Así que muy contento con un gran auto y bueno, mañana intentaremos medir a por el triunfo. Un auto que demostró el potencial porque además de la primera vuelta que cerrás rápida, que te permite quedar en el primer lugar, después cerrás otra un poquito mejor. Sí, cierra una vuelta un poquito mejor, una centésima más rápido, lo cual marca la estabilidad del auto, ¿no? Que no solo fue con el grip de la goma nueva, que es algo que anteriormente por ahí lo teníamos y no teníamos continuidad en las segundas vueltas. Vamos a ver qué pasa mañana, pero estamos bien. Sí, es un cambio importante en el reglamento para lo que fue esta fecha, de lo que fue dado a Ford, ¿crees que estuvo justo el cambio? ¿Cómo lo pudiste notar, por lo menos en las vueltas que diste? No, no sé si es justo, si es de menos, si es de más, porque hoy lo evaluamos solo a una vuelta rápida y el auto funcionó muy parecido a lo que es San Luis. Es algo que te voy a poder contestar y no solo contestar yo, lo van a ver mañana. Ver si el Ford mantiene ese ritmo de carrera que le faltaba, porque para eso se ha hecho el cambio. Así que, nada, tranquilo, con el rendimiento de mi auto, fuimos el mejor Ford y eso para nosotros es muy bueno de vuelta. Teniendo en cuenta lo que mencionabas en el tema del ritmo, que era lo que más preocupaba a los pilotos de la marca, ¿cómo crees que va a ser la final de mañana? ¿Pudiste probar en los entrenamientos? No lo sé, porque en entrenamiento uno clasifica, entrena una vuelta, pensando en la clasificación y nunca dimos más vueltas seguidas. Así que no lo sé, tengo que esperar eso mañana. En principio es para mejor, pero no lo sé en la práctica porque no lo hemos todavía ensayado. Bueno, Matías, felicitaciones por la POR número 30 en lo que es el turismo carretera y gracias por pasar por Mundo Sport. Gracias a ustedes, un abrazo.